Bueno, empezamos por las pensiones. Creo que en esto hay dos evidencias claras. La primera, que el Gobierno y sus aliados mentían descaradamente a la población cuando decían que no había dinero. Y la segunda, es la confirmación, una vez más, de que la movilización popular y la lucha en las calles de la sociedad organizada son la única garantía real para cambiar las leyes. Y que el Gobierno solo recula cuando se le presiona. Nuestros mayores, que ya lucharon hace décadas para atraer las libertades y la democracia a nuestro país, nos volvieron a dar una lesión, arrancándole una victoria parcial al Partido Popular, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y Nueva Canaria. Consiguieron con meses de movilizaciones una subida adicional de las pensiones para este año del 1,35% y suspender la entrada en vigor del temido factor de sostenibilidad, al menos hasta 2023, que supondrá un terrible hachazo a la cuantía de las pensiones futuras. Se trata, sin embargo, como ya ha denunciado el propio movimiento de pensionistas, una victoria parcial, porque no se ha recuperado el poder adquisitivo perdido por los pensionistas en los años 2016 y 2017. Ese dinero desapareció como por arte de magia. Ni tampoco asegura a futuro el aumento de las cuantías en referencia al IPC en los próximos años. Si suben los precios, nadie asegura que vayan a subir las pensiones al mismo nivel. Seguimos, por tanto, sin cumplir con lo previsto en el artículo 50 de la Constitución, que mandata a los poderes públicos a garantizar la suficiencia económica de las pensiones, actualizándolas periódicamente. Seguimos, además, con unas pensiones mínimas miserables. En uno de los países más ricos del mundo, estamos entre las 15 economías más potentes del planeta, aunque algunos parece que cuando quieren se olvidan de ello. Aunque parezca mentira, se enorgullecen ustedes de haber situado este año la pensión no contributiva en 370 euros al mes y la mínima contributiva en 640, a pesar de que ambas quedarán por debajo, repito, por debajo del umbral de la pobreza en nuestro país, que según Eurostat, no es que lo diga yo, no es que lo diga mi grupo parlamentario, es que lo dice Eurostat, está situado en 650 euros al mes. Por ello solicitamos, una vez más, al Gobierno y a los partidos que les apoyan, Ciudadanos, PNV y con más razón aún si cabe, a Nueva Canaria y a Coalición Canaria, dada la grave situación social y económica que viven nuestras islas, que apoyen nuestras enmiendas. Pensiones, que son básicamente tres. Uno, recuperación íntegra del poder adquisitivo de las pensiones. Dos, complementos a mínimos para pensiones que garanticen un ingreso como mínimo igual al umbral de la pobreza en nuestro país. Y tres, elevación del IPREM, que como ustedes bien saben, es el indicador que se usa para calcular muchas de las prestaciones sociales en nuestro país, como el desempleo, becas, ayuda a la vivienda, etcétera. Pues bien, desde 2010, este índice ha subido la millonaria y apabullante cifra de 5 euros. En 2010 eran 532 euros y hoy son 537. Un, dos, tres, cuatro, cinco euros es lo que ha subido. Creemos que no hace falta explicar por qué nuestras enmiendas proponen elevarlo a 650 euros al mes, que, repito de nuevo, es el umbral de la pobreza en nuestro país, marcado por Eurostat. Y hablando de victorias populares y de cómo recula el Gobierno cuando se le presiona, merece mención aparte el caso de las pensiones de viuda. Actualmente, para el cálculo de la cuantía de esta pensión, se utiliza el 52% de la base reguladora de la persona fallecida. Presentamos enmiendas para elevar al 60% la base de cotización de la pensión de viuda cuando no haya otros ingresos. Pero no es que tuviéramos una idea brillante, es que esto lo hacemos para que el Gobierno cumpla su propia ley. La disposición adicional 30 de la Ley de Seguridad Social dice, y leo textualmente, la aplicación del porcentaje del 60% se llevará a cabo de forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012. Parece que reculan y lo van a hacer. Bienvenidos sean. Porque mira que son rápidos, mira que están rápidos para llenarse la boca de cumplir leyes y meter cantantes en la cárcel. Y mira que son lentos cuando se trata de cumplir las mismas leyes para subir unas pocas decenas de euros a las viudas y a los viudos de nuestro país. Que a ustedes les parecerá significante, pero que para mucha gente marcan la diferencia entre poder pagar la factura o no poder pagarla. Con respecto al empleo, pues no solo hicimos nuestro trabajo en pensiones presentando las enmiendas, sino que también, evidentemente, presentamos enmiendas en todo lo que tiene que ver con el acceso al empleo. Siendo perfectamente conscientes de que es la principal preocupación de gran parte de la ciudadanía en nuestro país por motivos obvios. El desempleo, lo sabemos bien, es una realidad que no es uniforme en todo el Estado. Las diferencias son muy grandes por territorio. Y en algunos casos, alcanza dimensiones alarmantes de auténtica alarma social, de auténtica emergencia social. Particularmente en aquellos lugares donde la tasa de paro se sitúa por encima o en un 20% de tasa de desempleo. Por ello, nuestro grupo parlamentario considera fundamental que territorios especialmente afectados como Canarias, Andalucía, Extremadura, Ceuta, Melilla, etc., dispongan de una actuación especial por parte de los servicios públicos de empleo. Por lo que les emplazamos a que apoyen nuestras enmiendas para financiar planes especiales de empleo en estas comunidades autónomas que no vienen incluidas en el proyecto de ley de presupuesto. Y a pesar del drama que supone todo lo descrito anteriormente para millones de familias trabajadoras, nos encontramos en los presupuestos generales de este año como la financiación de la RAI, de la renta activa de inserción, vuelva a descender este año otra vez un 8,9%. Y se ha reducido desde 2016 un 30,7%. De 1.400 millones ha pasado a 980 millones. ¿Y qué es la renta activa de inserción? Por los tristemente famosos 430 euros, que a pesar de ser una miseria, como muchas veces hemos apuntado, ayudan a mucha gente a escapar en el día a día. Van destinados a parados de larga duración, mayores de 45 años, a mujeres víctimas de violencia machista, a emigrantes retornados y a personas con discapacidad superior al 33%. Permítanme que les advierta del crimen que están cometiendo rechazando nuestras enmiendas, porque la cifra de parados de larga duración y el número de hogares sin ingresos de ningún tipo no se ha reducido ni remotamente en la misma proporción que la cantidad de dinero recortada en esta partida. Lo que significa que están ustedes condenando al sufrimiento a mucha gente y dejando de lado a la población más vulnerable de nuestro país, con estos presupuestos generales del Estado que encima tienen la poca vergüenza de llamarlos los más sociales de la historia. Estamos proponiendo incrementar la financiación de este programa al menos al nivel de 2016, ampliando su dotación en 617 millones de euros, lo que permitiría reformar el Real Decreto 1369-2006 para ampliar su ámbito temporal y su objetivo de aplicación. ¿Qué significa esto? Para entendernos, proponemos mejorar la prestación para que pueda beneficiarse más gente que está buscando trabajo durante más tiempo. ¿En serio, de verdad, van a votar en contra de estas medidas que son de puro sentido común y solo buscan mejorar la vida de millones de personas trabajadoras en nuestro país? Muchas gracias.